Bien, continuamos hablando sobre los juicios que existen ahora mismo en Cataluña, sobre todo por esa convocatoria del 9N, le tocaba el turno de reposar. Sí, yo solamente, moderador, intentar dejar claro que la entiendo, desde mi punto de vista, que la actuación del gobierno ha sido una actuación bastante prudente, y que lo que está ocurriendo en este momento de que un tribunal constitucional diga ese referéndum no se puede celebrar porque es inconstitucional. Y el que haya habido una serie de autoridades políticas que hayan incumplido y estén en este momento procesadas y que puedan ser condenadas por haber incumplido una sentencia del tribunal constitucional, se debe precisamente a que ha habido un gobierno que ha estado vigilando, que no ha dejado que se hiciera eso y no pasara nada. Primero le dijo, es inconstitucional, que diga el constitucional su sentencia, y la dijo. Después dijo, ustedes han incumplido, ya los llevo a los tribunales, y están en los tribunales. Se ha deslizado por parte de Iñaki un tema, yo tengo la sensación de que él ha comprado, por lo que tú has comentado, has comprado el lenguaje típico de los excesionistas catalanes, que es decir, esto es un enfrentamiento entre legalidad y democracia. No, no, aquí todos tenemos que cumplir la ley, y votaremos cuando tengamos que votar todos, pero todos los españoles. Es que la soberanía reside en el pueblo español, no solo en el pueblo catalán. Es que yo me niego a que una parte de España, que es Cataluña, decida por mí. No, no, yo quiero votar también. Cuando se habla de España, yo quiero votar, no que lleguen los catalanes y voten ellos. Entonces, ese lenguaje que ellos utilizan, de que no, si solamente es poner una urna y votar. Bueno, depende. ¿Vamos a poner una urna aquí para decidir si matamos a alguien y eso va a ser legal porque lo hayamos votado y es mucha democracia? Pues no. Es una ilegalidad y es un crimen. Por lo tanto, ni lo tengo que votar, ni desde luego eso se tiene que hacer. Entonces, yo creo que ahí, el comprar ese lenguaje que tienen los excesionistas, de que esto es un tema democrático que vamos a votar, no, ustedes voten cuando tengan que votar, como todos los españoles, pero no al margen de todos los españoles. Yo creo que ese es un tema bastante grave. Y creo, sinceramente, que el gobierno, lo ha hecho bien y no va a parar. Lo lamentable es que se quedara solo en su momento cuando decidió modificar la Constitución para que las sentencias del Tribunal Constitucional fueran efectivas y tuvieran que cumplir. Y hubo partidos, como por ejemplo el Partido Socialista, que ahí nos dejó solo cuando nosotros en otros temas a ellos las habíamos apoyado. Está claro que el señor OMS está ahora mismo acusado de presunta prevaricación por desobediencia y porque sí, porque en España la justicia es igual para todos y es única, claro que sí, para todos. En España no hay dos estados distintos donde ellos puedan tener su justicia, donde puedan tapar, como he dicho antes, sus miserias del 3%, donde puedan esconder el dinero que le están robando a los ciudadanos para enriquecerse y para favorecer a los partidos. No, en España solamente quiero pensar que hay una justicia y es igual para todos. Y además, cuando haya algo que decidir, lo decidiremos todos. Y si hay que modificar la Constitución, la modificaremos todos, pero no solamente ellos. Como decía nuestra compañera Carmen, el Constitucional y Guadalupe, el Tribunal Constitucional les dijo que no se podía hacer esa consulta. Y ellos desobedecieron al Tribunal Constitucional. Ante una desobediencia así, lo único que cabe, mínimo, quiero pensar, es que vamos a ir a los tribunales, por lo menos. Porque si uno se salta a la ley cuando quiere y como quiere, pues entonces sí que estaremos hablando de justicias distintas. Yo quiero pensar que cuando hay una justicia es igual para todos. Y si uno se salta a la ley robando, o si uno se salta a la ley desobedeciendo al Tribunal Constitucional que dice que no puedes hacer una consulta, tiene que ir a los tribunales y tiene que ser juzgado, como todos los ciudadanos de España. Y eso salvaguarda la democracia. Sobre todo, hombre, eso lo que hace es salvaguardar la democracia. Eso bien para todos. Hay más cosas que respetar. Salaguarda la democracia, el respetar las leyes, sí. Sí, de forma muy breve. Porque como además, como algunas intervenciones siempre terminan nombrando al Partido Socialista, tengo derecho a la defensa. Yo creo que, lo he dicho en la intervención de antes, y quizá no se haya entendido tal como lo quería decir. Yo creo que si se aprueba, se llega a una serie de negociaciones, se aprueba un estatuto y se recurre a una serie de artículos, es muy incongruente que el mismo artículo en los mismos términos valga para un estatuto de autonomía y no valga para otro. Y eso es lo que ha ocurrido en los recursos que se presentaron por parte del Partido Popular hacia algunos artículos del estatuto de autonomía. Pero lo que no se puede decir es negar la evidencia, Carmen. Se ha estado durante todos estos años el gobierno mirando para otro lado. El gobierno lo ha hecho estupendo porque para ti, el gobierno, todo lo hace estupendo. Todo. Bueno, bondad infinita. Pero habrá que reconocer que hay cosas que no se han hecho bien. Déjame que termine que yo no te he interrumpido. No te he interrumpido y además me he propuesto antes de entrar no interrumpirte en toda la tarde. Pero lo que no se puede decir es negar que durante estos años se ha estado mirando para otro sitio. Y que el estar tumbado a ver si se soluciona el problema solo no conduce a nada. El exceso y el alimentar a las víctimas lo que hace es fabricar héroes. Y ahora mismo ellos van de héroes ante una situación que no tenemos nada más que ver la cantidad de gente que acompaña a sus héroes a la entrada del Supremo. A mí me parece un espectáculo lamentable. Y a eso no se tenía que haber llegado. Ahora sí, Yaqui. Muchas gracias. Yo agradezco muchísimo, Carmen, tu descubrirme lo que he comprado y lo que he dejado de comprar. Algunos libros tengo publicados de literatura y de léxico y de sintaxis y de redacción. Algo, no mucho, porque ya digo que soy un humilde concejal de un pueblo, pero algo sé. Y suelo decir lo que me da la gana, no lo que quieren los demás que diga. Es decir, que cuando digo una cosa, la digo sabiendo lo que digo. Que diga Esteban, que dice, quiero pensar que esto es igual para todos. Eso es una tomadura de pelo, Esteban. Es una tomadura de pelo para toda la gente que nos está viendo y que sabe que hay un señor que por el mero hecho de estar casado con una infanta, hija de un señor, que tuvo que dimitir y salir por la puerta falsa y... No, 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 vamos a hablar de los borbones. No, 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 no. No, digo, vamos a hablar de la justicia. Es que me introduce elementos que no estamos discutiendo. No, perdóname, yo me introduzco lo que me dé la gana hasta que el moderador me pague. No, 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 no. Hay distintos jueces, pero la ley es la misma para todos. Mira, perdóname, pero Luis de Góngor, el me interrumpa a Carmen, Luis de Góngor, hace 400 años, dijo lo siguiente. Porque en una aldea, un pobre mancebo hurtó un solo huevo, al sol bambolea. Y otro se pasea con 100.000 delitos. Cuando pitos, flautas. Cuando flautas, pitos. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. La gente la que estás... Estáis engañando a la gente que nos está viendo, a la gente que nos vota, a la gente que es la que... Oye, si es que viene que ni al pelo el artículo. Pero si es que... Pero no le des la vuelta, corazón. No, no. No, Carmen. Si tú me vas a decir lo que yo compro, yo te digo lo que tú vendes. Yo compro, tú vendes. Y vendes mal. Vendes mal. Vendes fatal. Yo no te digo cómo vendes tú. Porque estás vendiendo una cosa y si me dejas terminar, yo acabo con todo el respeto. Y el caso del 3% de Cataluña es otro. En ningún momento te he interrumpido. Lo único que digo es que cuando vendas, vende bien. Pero no vendas a la gente que nos está viendo la moto de que en este país hay una justicia igualitaria. Porque eso es mentira. Si yo no he dicho nada. Eso es esto, es que lo estás diciendo todo. Eso en cuanto... Claro, naturalmente que lo digo yo. Yo no he dicho nada. Naturalmente que lo digo yo. Lo que dicen es que la ley es la misma. Lo que cambia son los jueces. Claro, y las sentencias. Y cómo la interpretan. Cambian los jueces y las sentencias. Que son personas. Vigas y no insultes a la audiencia ni a la inteligencia de la audiencia diciendo que en este país hay una justicia igual para todos. Eso es una broma. Y aquí una pregunta. En esa afirmación, de manera subliminal, está diciendo que hay partidos políticos que influyen en esas sentencias. Lo que digo es que la separación de poderes se disimula estupendamente. Yo creo que la sentencia dicta a los jueces. Yo te digo que la separación de poderes se disimula estupendamente. Pero es que a veces parece que son los partidos los que dicta las sentencias. Yo no he hablado de partidos. Ya, ya, pero por si acaso. Pero tú eres periodista. Yo creo que hay un principio de democracia que es respetar las sentencias de los jueces nos gusten o no nos gusten. Y a lo mejor a mí tampoco hay sentencias de los jueces. Pero cuidado con las sentencias. Pero yo creo que es... Cuidado con las sentencias. No, no, pero yo creo que es que lo que no se puede hacer es para justificar una barbaridad en Cataluña hablar de otro procedimiento que no tiene nada que ver porque es que no tiene ninguna justificación posible. Bueno, Nación Cataluña también, como muchas cosas. Nación Cataluña, pero no tiene nada que ver en este momento. Son dos procesos... Ya, pero que Nación Cataluña... Caso no... Del 3% del escándalo de los Puyol lo entendería perfectamente del escándalo de los Puyol. De todas maneras... Eso sí que es lo que dice Góngora. Seis años de cárcel y cuatro meses se cumplen. Hay que cumplir por lo menos un par de ellos. La mayoría de delitos económicos y cuando no hay antecedentes lamentablemente no van a la cárcel. No, no. No, si lo vamos a ver. Si estamos en puertas de recibir más sentencias. A ver cuánto va a la cárcel. Bueno, lo vamos a ver. Bueno, lo vamos a ver. Por desgracia... Bueno, y en los de las tarjetas han sido condenados todos, ¿eh? Por desgracia... Y en la misma sentencia, en la misma justicia lo que cambia son los jueces. A la cárcel. Claro. A la cárcel. Dos años de cárcel, por ejemplo. No cabe gente en la cárcel. Al padre de Ramón Espinar, el portavoz de Podemos en el Senado, por ejemplo. Dos años de cárcel. Podemos dar de Murcia. Vamos a privatizar las cárceles. Si persiguiera el PP toda la ilegalidad que ejerce, seguramente no os presentaría ni en las elecciones porque es un poco demagogo, ¿no? Estamos hablando de Cataluña. Claro, claro. Pero es que la legalidad es en Cataluña, en España, ¿no? Un partido político que esté imputado y se presenta a las elecciones. Y, bueno, pues yo qué sé. Esto da mucho que hablar, ¿no? Es un debate... Un debate que da en profundidad. Y decimos que... Y iglesias, que los han financiado... Ay, Carmen, de verdad, te vas a pedir además que no queremos apujarte y a... Dejadme hablar a mi política. Estoy intentando explicarle... Es que no me impongo, no me impongo. Es que no seas lo que me lo... No soy político profesional y claro... No, yo tampoco. El fiscal anticorrupción reconoció que son influidos por los partidos políticos y que reciben llamadas y que en... No. Lo han reconocido ellos. O sea, esto es así. España, por desgracia, no tiene separación de poderes y no tiene independencia. No ha dicho eso. No, no, no. No ha dicho eso. Otras acciones se cumplen. Lo que pasa es que no tiene la que se merece una democracia digna y saludable. Cuando le han dicho... Diga usted quién le ha presionado. Le ha dicho no, los políticos no. Otros. Cuando le preguntaron... No, no, eso se lo han preguntado ayer porque alguien le ha dicho oye, es que usted ha incumplido la ley. Si a usted alguien le ha presionado como fiscal y usted no ha ido a los tribunales a denunciarlo, está usted incumpliendo la ley. Cuando le preguntaron... Oye, que te hablo. Digo, si hablas cuando quieres en este debate, pues yo también lo puedo hacer. Bueno, me lo he preguntado. Lo has hecho. ¿Lo has hecho ahora, Iñaki? No, no, pero lo hago por contestarlo. Sí, pero que tú también lo has hecho. Sí, madre, bien. Me interviene, Diego. Antes de intervenir, le has contestado a tu ordenador. Yo compro y tú vendes. No, pero yo todavía todavía no sé qué opina... No, no, pero yo te hago esa pregunta. No sé qué opinas. Es que no lo has dicho. Te has sido siempre la infanta, que no sé qué opinas del auto del tercero y de Ataluña. Ven, menos mal. Cuando fuimos a Ciudad. No, yo creo que... Vamos, yo creo que por el bien de todos los ciudadanos la democracia debería de tener independencia judicial que hoy por hoy no tiene y tiene que ver con la historia de España. Y, bueno, pues yo creo que eso es un problema principal y fundamental de la democracia hoy en día en España. Y, bueno, estos debates yo creo que los enfrentamientos, yo lo digo, no son buenos para nadie. O sea, yo creo que es un problema político que ahora está en los tribunales pero que no se ha afrontado por el Partido Popular. Entonces, si no se dialoga, si no se habla, es un problema político. Otra cosa es que cada uno tenga su opinión de este problema pero es un problema político y lo lleva siendo tiempo. Ha dicho que pudiéramos ser reunión... Claro. Pero ¿por qué no se reconoce? ¿Por qué no se dice? No, pero si está. Lleva toda la razón en una cosa y se lo voy a decir como español, no como periodista ni como presentador de este programa. Como español. Como español. Yo es que soy español. Yo soy español y muy orgulloso de eso. Son todos franceses. Muy orgulloso de serlo. Es verdad que ni el gobierno de Felipe González ni el gobierno de José María Aznar ni el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ni el gobierno de Mariano Rajoy han sido capaces de entender lo que estaba pasando en Cataluña de ver cómo estaban manipulando la historia de esta nación y cómo estaban comiendo la cabeza por decirlo de alguna manera a mucha gente pensando y diciéndole que eso era una nación que éramos invasores como ha pasado en el País Vasco que a lo mejor alguno de nuestros contretulios también lo sabe y no han hecho nada y les ha dado igual No habéis hecho nada ninguno ningún político Hombre entre otras cosas como piensa mucha gente dando la educación dando una serie de competencias que lo que ha llevado es a esto a que haya catalanes que realmente odien España fíjese por ahí Yo no creo que sea así Yo no me lo creo con todos los aspectos Vamos a ver los ailos Señores, cambiamos de tema nos vamos a los presupuestos Antonio Ni aquí no me ha respondido Yo que te voy a contestar cuando salgamos a fumar un cigarro del intermedio Ni lo va a hacer Ni lo va a hacer Es la desliza de la democracia y ya está Que que voten Antonio España y los presupuestos generales del Estado Capítulo 2 Vamos a ver si tenemos aquí a dos representantes de la política española que lo pueden explicar desde el Senado y del Congreso de los Diputados estarán más tanto que nosotros Al final todo tiene que ser un equilibrio de fuerzas políticas de acuerdos porque desde hace mucho tiempo que no se negocia de manera tan desequilibrada en cuanto a poder dentro de una cámara unos presupuestos Entonces es un escenario novedoso en ese sentido y que requiere pues contacto por varios partes Yo creo que últimamente el Partido Popular ha estado con el PNV también con algunos contactos no olvidando nunca el Partido Socialista porque yo creo personalmente que siempre el mejor acuerdo que puede haber para este país es un acuerdo entre los dos partidos que más representación tiene eso no cabe ninguna duda podríamos hablar de discusiones políticas de posiciones etcétera etcétera pero para el ciudadano de a pie el mejor acuerdo es el que pudieran llegar Partido Popular y Partido Socialista y estamos en esa fase si entre Partido Popular y Partido Socialista no llegan a un acuerdo pues lógicamente quien tiene el gobierno tendrá que acercarse a otros partidos como digo está con el PNV también y estamos en esa fase pero insisto tenemos aquí a dos personas que están en el meollo de la cuestión y nos pueden informar Yo creo que vamos la información que yo tengo es que el trabajo un poco de campo de lo que es elaborar los presupuestos yo creo que ya está hecho en este momento se está en la fase de negociación primero se hizo con Ciudadanos que yo creo que en ese sentido se ha llegado probablemente se está llegando a grandes acuerdos puesto que hay un acuerdo de gobierno y de investidura en su momento y yo creo que el gobierno tiene la mano tendida al Partido Socialista y la mano tendida al PNV y otros grupos políticos que se puedan sumar para aprobar los presupuestos yo creo que es importante que los presupuestos se aprueben cuanto antes en el sentido de que los presupuestos generales del Estado están limitando las capacidades que tienen de gasto las comunidades autónomas y los ayuntamientos entonces de alguna manera repercute en toda la política de todas las administraciones del Estado tanto la autonómica como la local y demás es verdad que en este momento pues bueno el Partido Popular ya ha terminado su Congreso Nacional el Partido Socialista está en la fase del mismo Podemos ya lo ha terminado Ciudadanos también ya lo ha hecho y yo creo que eso también condiciona es decir yo entiendo que un Partido Socialista que está en este momento con una gestora administrando y funcionando dentro del partido hasta que se haga su propio Congreso pues lógicamente pues no quiera de alguna manera atarse las manos en un tema tan importante como son unos presupuestos y en ese sentido yo creo que el Partido Popular está respetando muy bien los tiempos del Partido Socialista pero sí que sería bueno que se hicieran cuanto antes y se aprobaran cuanto antes porque es bueno para la economía de nuestro país que se haga eso rápido y es verdad que van a poder gastar más las comunidades autónomas van a poder gastar más los ayuntamientos se van a poder sacar las ofertas públicas de empleo porque hay una reducción del déficit que está más controlada en fin en ese sentido yo creo que sería bueno pero nosotros entendemos que el Partido Socialista tiene que tener también su espacio y su tiempo para hacer su Congreso sin interferencias en ese sentido de lo que podría conllevar el llegar a un acuerdo de presupuestos de hecho la información que yo tengo y no sé si Guadalupe la puede ampliar mejor porque ya está en el Congreso es que el Partido Socialista a través de su portavoz de la gestora ya ha dicho que en principio no apoyaría los presupuestos si el gobierno los lleva al Parlamento esa es la información que yo tengo bueno nosotros en Ciudadanos negociaremos por supuesto si los presupuestos son razonables y creo que apoyaremos si los presupuestos son razonables esto es un poco lo que hay en el acuerdo de investidura que se hizo con el Partido Popular que no ha servido para nada porque ha dicho que lo firmó pero que ahora bueno que no sirve para nada de momento está sirviendo para que se den incluso explicaciones y para que se hagan las cosas entre todos lo firmó porque había que firmarlo en ese momento pero que sabían que no lo iban a cumplir ha dicho Diego no pasa nada incluso está sirviendo para que haya debate cuando solamente hay un partido que gana por mayoría entonces sí que no hay tutía entonces sí que los presupuestos son esos o no son ¿vale? yo creo que es posible que haya presupuestos en el mes de junio que es posible que haya presupuestos ahora con Ciudadanos está habiendo conversaciones pero lo más importante es ahora sentarse a trabajar ahora es cuando hay que sentarse en las comisiones donde viene el intercambio de papeles donde viene el trabajo y donde viene la visión de futuro qué es lo que queremos cómo queremos gestionar los impuestos de los ciudadanos qué proyecto de país queremos ¿no? en qué queremos invertir es verdad que no hace falta el apoyo del Partido Socialista para aprobar los presupuestos pero a mí también me gustaría que el Partido Socialista participara de ello yo creo que el Partido Socialista además representa a muchos votantes y algo tiene que decir por supuesto con los presupuestos Guadalupe además está en el Congreso seguro que o bien aunque no estás en la comisión seguramente pero en los corrillos hablaréis seguramente y estará bien lo que sí es importante es que no carguemos a los presupuestos con una mochila política que no los atemos de como vienen del Partido Popular yo no los apruebo porque la continuidad es lo que tenemos o sea prorrogamos unos presupuestos que a lo mejor eso tampoco nos gusta porque no nos permite avanzar no nos permite hacer nuevos proyectos de inversión pública no nos permite que las comunidades como decía Carmen las comunidades autónomas perciban 4.000 millones de euros por el nuevo sistema de financiación ¿verdad? y yo creo que para nosotros lo más importante es sentarnos a trabajar ¿qué propone Ciudadanos? ¿qué proponemos el resto? para que tengamos un objetivo final que es unos buenos presupuestos para todos y esa fase de negociación es la que estamos ahora mismo el no por el no tampoco los ciudadanos lo entienden porque además así es la representación que nos han dado en el voto no han puesto solamente a un partido a gobernar han puesto a muchos partidos que tenemos que sentarnos y entendernos y dialogar y negociar y ahora lo que no podemos es hacer ver que cuando negocias cuando dialogas con otro partido es que eres malo mire no ni estoy asumiendo lo que dice el otro no yo estoy proponiendo ¿qué es lo que quiero hacer? y llegar a un acuerdo hace poco me decían que era para mí participar y yo decía que participar es un poco saber lo que saber aportar a los demás lo que yo conozco ¿verdad? pero también tener los oídos atentos a saber escuchar aquellas cosas que los demás me pueden decir que vengan bien y en este caso yo creo que el Partido Popular ha de estar abierto ahora es un nuevo tiempo en el que sabe que ha de estar abierto antes no porque tenía mayoría absoluta y se hacía lo que ellos decían ahora el Partido Popular tiene necesita otros partidos para ver cómo queremos gestionar los impuestos de los ciudadanos para ver qué modelo de país queremos cuando quieras Guadalupe Martín muchas gracias Chema bueno ahora mismo Carmen creo que puede avanzar que está en mejores condiciones de avanzar de qué fechas podemos hablar lo único que tenemos conocimiento por la prensa es que el día 3 de marzo cumple el plazo para que los diferentes ministerios hagan las aportaciones al Ministerio de Hacienda con lo que es su propuesta de presupuestos no sabemos porque no se ha dicho en ningún momento en qué fechas se van a llevar al Congreso y cuándo va a empezar la negociación es de suponer que el gobierno está negociando con el PNV no sabemos qué va a pasar porque también va a ser va a estar sujeto a la posible negociación que haya cuál va a ser la postura de Ciudadanos es verdad que Ciudadanos en estos últimos días lo que está diciendo es que hay un pacto de investidura que se está incumpliendo y que además hay aspectos que había compromiso claro de poner en marcha y que incluso a la hora de aprobar diferentes iniciativas en el Congreso que hacen referencia a puntos del pacto de Ciudadanos con el Partido Popular el Partido Popular vota en contra entonces hay cierto enfado entre Ciudadanos porque el Partido Popular no está dando respuesta a algunas cuestiones pero yo creo que se tendrán que ver obligados a aprobar por lo menos a permitir algunas enmiendas de otros grupos políticos a lo que desde luego el Partido Popular no nos tiene acostumbrados porque la legislatura pasada no se admitía ni una sola enmienda ni siquiera ni siquiera Carmen ni siquiera el paso elevado sobre la estación de Renfe de Villacañas que es tu tierra y es la mía y se votaba en contra y se ha propuesto varios años y ahí sigue cruzando los ciudadanos de Villacañas por la vía y chica yo espero que este año lo consigamos o que lo llevemos a medias pero espero que eso se pueda aprobar mientras tanto lo que se está haciendo es recurriendo al chantaje no se permite que las comunidades autónomas apliquen 35 horas a propuesta de la comunidad autónoma porque rompe los presupuestos y curiosamente se recurre a la decisión de Castilla-La Mancha y curiosamente no se recurre a la decisión de Andalucía pero se tiene que tomar la decisión desde los gobiernos autonómicos de no convocar oposiciones ante esa inseguridad y yo creo que se está haciendo un perjuicio muy importante a los ciudadanos que están esperando esas convocatorias yo creo que difícilmente vamos a poder dar apoyo a unos presupuestos en los que el primer compromiso que sí está aceptado por el gobierno es la subida del salario mínimo interprofesional al 8% y que se va a ver el decreto la próxima semana pero no hay ningún compromiso porque el Partido Popular no quiere de subir las pensiones más allá del 0,25 cuando la propuesta de todos los grupos es de que se suba como mínimo el IPC o que por ejemplo se desarrolle el ingreso mínimo vital que tanta falta hace a muchísimas familias he puesto esos dos ejemplos podría poner otros tantos pero el Partido Popular está frenando iniciativas aprobadas por todos los grupos en el Congreso a los diputados porque implican un gasto y yo supongo que claro donde se va a tener que retratar claramente es en el proceso de aprobación de los presupuestos yo creo que en algo tendrán que ceder pero hasta donde antes de que digas una cosa la voy a decir yo que estoy en el uso de la palabra porque como preveo que si no ahora dentro de un rato me vas a decir lo de la subida de las pensiones lo voy a volver a aclarar una vez más que ya lo he dicho muchas veces en ese estudio el Partido Socialista subió las pensiones congeló las máximas en dos años de mayor afectación de la crisis pero el Partido Socialista subió las pensiones mínimas y puedo volver a sacar la gráfica que la tengo preparada déjame que termine Carmen déjame que termine porque tú vas a decir nosotros hemos pedido termino 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 no no yo estoy haciendo valoración de los presupuestos efectivamente sin haberlos visto porque no están yo no lo he dicho pero yo no lo he dicho no pongas en mi boca lo que yo no he dicho es previsible he empezado diciendo que es previsible que si el Partido Popular no acepta ni el subir las pensiones ni el ingreso mínimo vital pues haya apoyo en los presupuestos porque a nosotros nos parecen cuestiones completamente básicas para salir adelante si estamos saliendo de la crisis queremos salir todos me toca si lo que no sé es cómo vamos de tiempo a public vale ahora en cuanto volvemos a public nos vamos a publicidad y después escucharemos a Ñaki y escucharemos a Diego sobre los presupuestos generales del Estado hasta ahora y escucharemos a los